Estuvimos visitando al dueño de este proyecto, porque es un proyecto, atención, y ya le vamos a comentar por qué. Un proyecto que desconocíamos nosotros, que viviendo en el Valle de Uspallata, desconocíamos que existiera y es en principio que Reproclan autoriza a tener nueve plantas en un lugar. Lo que no se puede es comercializar. Pero aquí viene la otra parte que seguramente muchos deben estar preguntándose, y estamos hablando del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semilla. Este señor tiene la autorización y nos comentaba justamente esta mañana que tal vez la equivocación de él o el error de él es no haber puesto las credenciales en el lugar donde se estaba llevando a cabo este proyecto. Así que hasta aquí estamos. También, redondeando esta información, no sé si querés, está llegando nuestro invitado que teníamos aquí, estaba en otra reunión, pero está llegando a este lugar, si te parece, vamos a cerrar. Danos un ratito y terminamos este tema y retomamos el tema. ¿Cómo queda ahora, luego del trabajo de Getarbería? ¿Cómo queda la situación? Hablaste con el propietario. Sí, bueno, lo que sí nos comentaba, dice, me rompieron prácticamente el proyecto este de las semillas, las semillas para el cannabis. Me lo rompieron, dice, porque era un proyecto bastante importante, nos mostró documentación que avalan que está habilitado hasta el 31 de marzo del 25. Está habilitado este señor del Valle de Uspallata. Y la verdad que nos... No hay detenidos. No hay detenidos. Muchos pensaban que en principio el detenido iba a ser él. Por esto, porque había sido una denuncia, inclusive una denuncia anónima. ¿Hablaste con el abogado también o no? No hablamos con el abogado, pero sí hay, según lo que nos comenta este señor, están evaluando la situación para ver si siguen un curso legal esta situación, porque, bueno, acá hay una pérdida indudablemente de dinero. Pero acá hay algo que no se comprende, Miguel. Si el señor está habilitado, ¿por qué los gendarmes proceden? ¿O tal vez había dentro de la propiedad algo que iba más allá de la habilitación que este señor tenía? Es una de las dos opciones. Claro. ¿Qué es lo que habría que determinar? Aparentemente, quien hace la denuncia, la denuncia anónima, no tenía en cuenta que podría tener la habilitación. Claro, pero digo, cuando llegan los gendarmes al lugar, si hay una habilitación que el dueño puede presentar, entonces la gendarmería no debería proceder, salvo que la gendarmería procediera porque lo que había en el lugar no condecía con aquello para lo cual el hombre está habilitado. Eso es lo que hay que determinar. Bueno, muy buena tu pregunta y la verdad nos da el pie para contarte cómo sucedió esto. Llega gendarmería al lugar, no hay nadie, rompen los candados y demás e ingresan al lugar. ¿Qué es lo que en el lugar indicado encuentran esta plantación? E indudablemente avisan a la jueza o juez que interviene en la causa y inmediatamente le dice procedan, hay tantas plantas, procedan. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, que hasta nueve plantas pueden llegar a tener, pero no veinte y algo que tenía. Bueno, ahí está lo que está fuera de la habilitación. Hasta nueve está habilitado, más de veinte no.